Ahora Sus rostros se me hacen conocidos Y vienen con el niño de las nueve colas Veamos quién es más fuerte Tú O Sasuke Devuelve a Sasuke Sasuke vino a nosotros por su voluntad No puedes cambiar lo que ya pasó ¡Cállate, Cuatro Ojos! Tú no entiendes los sentimientos de la gente Tú solo entiendes lo lógico Comienzas a actuar como un jinchuriki ¿Verdad, niño? ¡Sasuke no es tuyo! ¡Suscríbete! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Hizo todo eso tan solo con su chakra ¡Sakura! ¡No resisto más! ¡Maldición! ¡Aun con el poder del Jinchuriki! ¡Es todo lo que tienes! ¡Nooo! ¡Ahhh! 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 ¿Qué cosas hace el niño? Debo admitirlo. Me seduce el interés. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!